El quítate que voy yo, el yo levanto la mano y me toca ser diputado, o esta gente que de repente hasta en el chat me decían, es que ¿por qué no eres candidata? Y decían, no, es que tenemos muchas trincheras que ocupar, no todo tiene que ser las diputaciones, las alcaldías, etcétera, etcétera. Si hay que llenarlo, se llena, pero hay muchas trincheras por ocupar, una de ellas es la trinchera mediática y por eso es tan importante y estoy tan agradecida con la gente que se conecta, que nos sigue nuestros nuevos proyectos, que comenta, que hace suya la información y estos espacios, porque la trinchera mediática es sumamente importante. Yo creo que, y yo siempre lo digo en talleres de formación política, es creo que el primer escalón en la toma de conciencia revolucionaria, el cómo te estás informando y por informarse no solo en los medios de comunicación, sino cómo te informas con el vecino panista, con la vecina morenista, con el vecino apático, con la vecina tal, en la comunidad, cómo entiendes el mundo. Y ahí los medios de comunicación juegan un rol fundamental.